Ok, primero que nada vamos a verificar dónde me quedé y cuántos meses han pasado desde el último story time porque han pasado millones de cosas y cuántos meses han pasado desde el último story time de cómo me convertí en la musu un año exactamente y bienvenidos a mi canal, a las personas que no me conocen, yo soy la musu, la musulmana y bueno aquí en YouTube hago videos de maquillaje, hago story time, también dicto clases de maquillaje y bueno vamos a continuar con el capítulo, este sería el capítulo 10 de cómo me convertí en la musu yo siento que ya podemos comenzar y desde hace un año o sea yo el último capítulo lo terminé, dice que fue hace un año pero desde que terminé el cuento yo paré en realidad hace dos años o sea hace dos años fue que pasó todas estas cosas que yo no quería mencionar y han pasado cosas, o sea ustedes no tienen ni idea demasiadas cosas, me traicionó una chica que yo consideraba que era mi mejor amiga tuve demasiados problemas con el grupo que yo estaba creando de maquilladores que se llama el musu team, también pasaron cosas maravillosas como las giras internacionales el masterclass, han pasado demasiadas cosas pero yo, 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 yo me acuerdo que el último capítulo que fue el capítulo nuevo yo les estaba hablando de bueno cómo ustedes pueden emprender en este mundo del maquillaje que como ustedes no se tienen que dejar pisotear o robar los sueños por nadie y también recuerdo que en ese momento yo había, había pasado poquito tiempo del hecho que había pasado con esta chica y bueno vamos a agarrarnos desde ahí porque el cuento está pero buenísimo, buenísimo yo, como les había comentado, yo en realidad en este mundo del maquillaje no era así como que tenía muchas amigas recuerdo que uno de los productos, o sea de los cursos que han sido más exitosos en mi país aparte de mis cursos convencionales son los Pro Workshops los Pro Workshops son cursos que son más intensivos, que yo los hago, el Pro Workshops completo es de 6 días que son como Workshops pero para profesionales y hay otros que yo hago de 2 días, de 3 días que son los que estoy haciendo internacional cuando yo saco los Pro Workshops es realmente la idea de editar cursos de editar cursos una semana completa o 6 días completo primero que no era rentable cuando yo los saqué fue como muy, muy cerca porque había otra chica que estaba en Venezuela que ella sacó uno, que eran como de 5 días y yo a la semana como que saqué otro y de verdad que a mí me fue muy bien o sea me fue muy, muy bien y hoy en día el Pro Workshops es el curso más anhelado por todos los maquilladores de Venezuela o sea es una cosa increíble incluso es anhelado cuando hay personas que no me quieren que no apoyan mi trabajo, que no les gusta que no les caigo bien yo he tenido alumnos que me aman pero también he tenido alumnos que me odian porque en el Pro Workshops yo soy una perra máxima o sea la super bitch fíjate que en el Pro Workshops cuando yo comienzo yo les digo mira pana, o sea, ustedes vinieron para acá para aprender en ningún momento ustedes vinieron para ser mis amigos y ese es mi objetivo esta semana mi objetivo esta semana es que si tú tienes un problema con difuminación si tú tienes un problema con esto si tú tienes un problema con aquello que tú ese problema ya no sea más un problema y que puedas ser mejor maquillador y yo por lo menos vino Elder Marucci para Venezuela hace poco y me encontré a muchísimos de mis estudiantes del Pro Workshops y se me acercaba y me decían hola Musu, ¿cómo estás? ¿te recuerda cuando me mandaste a hacer 900 planas de ceja? porque yo mando a hacer planas cuando tienen problemas con alguna técnica y yo no, no me acuerdo o sea que ellos todavía como que se acuerdan pero aún así hay personas que quizás la experiencia del Pro Workshops fue negativa pero admiten y saben que el curso es un curso muy exigente muy exigente, muy exigente y que es un curso que de verdad vale la pena así sufras, así llores porque es como un entrenamiento militar pero para el maquillaje es una cosa que, mira yo sé que en algún momento de mi vida Netflix me va a poner a hacer una serie de esos cursos mi amor, eso es mejor que, no sé que Masterchef es mejor que cualquiera de esas cosas bueno, yo había hecho Pro Workshops y esta chica que era mi amiga o sea, no es que era una panita una panita es como decir una compañera pero que no termina siendo amiga esta muchacha de las que yo le voy a hablar ahorita era una persona que yo la consideraba mi amiga, pero mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi mejor amiga y yo no sé si yo hablé a profundidad de lo que había pasado creo que realmente lo vi o sea, no hablé, no hablé de ella sino que lo dije muy por encima porque estaba muy reciente y todavía como que me dolía o sea, como que me dolía todo esto lo que estaba pasando yo recuerdo que ella ella me había ayudado a mí mucho en muchas cosas porque su esposo era fotógrafo y ella vivía en una ciudad de Venezuela que es una ciudad que a mí me quiere mucho y mi mamá es de esa ciudad y yo de verdad éramos amigas o sea, ¿cómo les explico? éramos amigas, ¿no? yo me quedaba en su casa cuando viajaba ella me ayudó mucho yo la ayudaba mucho con sus cursos aquí en Venezuela no les voy a decir o sea, no les voy a poner de que todo es color de rosa porque es mentira aquí en Venezuela las cosas son muy difíciles son muy difíciles y para nosotros como maquillador yo pienso que nosotros pasamos por mucho o sea, pasamos por mucho porque aquí mucha gente trabaja gratis para poder darse a conocer mucha gente comienza utilizando productos que quizás no son los ideales para atender a clientes nosotros los venezolanos maquilladores si tenemos que maquillar con tierra con Onoto si tenemos que maquillar con lo que sea lo vamos a hacer si tenemos que maquillar con las manos porque no tenemos para comprar unas brochas lo vamos a hacer o sea, es un país donde para lograr lo que tú necesitas lograr necesita mucho sacrificio y a mí en ese momento a mí me iba muy bien a ella le iba bien pero siempre necesitaba como un empujoncito y bueno, yo la apoyaba porque era mi amiga y también que ella ella como que yo sentía que ella a mí me lo recontribuía en otras cosas yo sí noté que otras personas que eran allegadas a mí siempre me decían como que porque tú andas con ella ustedes no son iguales ustedes no se parecen en nada porque era un curso caro comenzaron los problemas y son caros porque estás todo el día con el estudiante y son caros porque tienes que comprar refrigerio y son caros porque el hotel es caro y no les había ido muy bien así que la verdad que tú estás todo así que tú estás todo y estás todo